¿Te sientes por una persona con buena memoria? ¿Tienes buena memoria, frágil memoria, normal memoria? Bueno, no tengo mucha memoria, que digamos, tampoco. Tengo demasiadas cosas en la cabeza. Bueno, no sé, te iba a preguntar si recuerdas, por ejemplo, la última vez que dijiste la expresión yogur de postre. Si la has dicho alguna vez recientemente, yogur de postre. No suelo comer postre. Es lo que le dices a los camareros, no suelo comer postre. No, 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 no. No sueles comer postre. La última vez que dijiste la expresión ventanilla antes que pasillo, ¿la recuerdas? Quizá ayer en el vuelo de Valencia. No tengo la verdad. No tienes ventanilla. No, no, no. Soy bastante normal, bastante sencillo. Cero de dos. La última vez que dijiste sos un desecho. Tampoco lo dije. Ese es el tema. No, no, aquí tienes buena memoria, no dijiste nada. No, el gran problema es que a veces... Es que ha quedado eso en una nube y no se supo la verdad del crimen. No, Jamal, a ver, los argentinos no utilizamos esa palabra tampoco. Ese es el gran tema. No, para nosotros desecho es basura. Nosotros decimos basura, no decimos desecho. Pero bueno, cuando te meten cosas que... Pelear contra lo que se dice de uno es muy difícil, así que a veces es mejor callar. Aquí el enigma consistirá en quién dijo que lo dijiste. Es igual. Bueno, problema de él. No es problema mío. Ni mío. ¿Más preguntas para allá? La televisión, imágenes de cuando aterrizabais en Barcelona y te veía pendiente del móvil. No te voy a preguntar qué mirabas tampoco. Pero... Y hoy hay una pregunta que siempre me hago cuando os veo a los futbolistas que están pendientes del móvil. ¿Cómo no se os sacaba nunca la batería? ¿Vosotros sois de cargar el móvil, por ejemplo, en el vestuario o no? Era mi mujer que me estaba diciendo a qué hora llegaba. Así que te puedo decir tranquilamente. Así que... No, en serio, en serio. ¿Qué hubo para comer ayer? No, tenía que ir a merendar con mis hijas y con mi mujer, ya que habíamos concentrado el día anterior. Y... Realmente, te estoy diciendo la verdad, ¿eh? No te estoy vacilando ni nada, en serio. ¿Eres de enviar emoticonos también por eso en los mensajitos o no? ¿A qué top, top cohete? No, no soy de oponer tanto, no. No soy tampoco mucho de hablar. Soy bastante raro, ¿no? Sabiendo que tú, por ejemplo, eres un gran amante de la Super Bowl, ¿no? Habrás visto, por ejemplo, esta pasada madrugada, el show del entreacto, ¿no? No soy un gran amante tampoco. Bueno, te gusta, ¿no? Es un evento que, bueno, a veces hace ilusión verlo, pero tampoco me desvivo por verlo. Dio la casualidad que, bueno, tampoco lo vi entero, vi un ratito y después me quedé dormido. Así que... No soy un gran amante. Y os planteo, Barça-Madrid es el partidazo, ¿no? Sí. Entonces le propusimos a Ronaldinho, oye, ¿qué te parece, Ronnie? Si tú vienes y en la media parte, en plan show, en plan estrella NBA, pues sales a hacer un poco de magia, un poco de toques, alguna cosa y, bueno, pues ya levantas un poco los ánimos. Queremos plantear esto al club. Hay diversos exfutbolistas del Barça que han comprado la idea, que dicen que se suman. Hemos creado un hashtag que es elclásico con Ronaldinho. Mi pregunta sería, ¿qué te parecería, por ejemplo, a ti la opción de ver a Ronaldinho en la media parte, pues animando al personal? Bueno, yo seguramente no lo veré porque estaré en el vestuario escuchando las indicaciones del míster. Me lo perderé, pero después lo podré ver en televisión. Pero la verdad, la verdad que me parece perfecto. A mí todo me parece bien, no tengo ningún problema. No, en serio, realmente. Sí, si a él le hace ilusión hacerlo, está bien, perfecto.